Hola, hola querida comunidad de Linux. Bienvenidos a una nueva entrada sobre esta serie que está dedicada a Debian 10. En esta ocasión va a ser una serie doble, porque vamos a hablar, si bien vamos a hablar de Debian, todo tiene que ver con Debian, también vamos a hablar de un lenguaje de programación, el lenguaje Rust, que tengo aquí en pantalla, que es prometedor, ¿no? Y me gusta mucho lo que dice acá, que es un lenguaje que le da poder a cualquiera para construir software eficiente y confiable. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata este lenguaje, vamos a investigarlo primero, vamos a crear una serie sobre Rust, y bueno, a ver qué pasa, si podemos construir software confiable y eficiente, como dice acá. Lo que tengo entendido es que Rust compila directamente como se dice más más, crea el archivo que es entendible por el procesador, así que promete ser un lenguaje súper mega rápido. Si Python es rápido, bueno, imagínense este que va directo al procesador, va a ser muchísimo más rápido. Bien, comenzando con el video, con lo que va a tratar la entrada, vamos a instalar Rust primero en nuestra versión de Debian. Sí, sirve para cualquier distribución de Linux, pero vamos a hacerlo en Debian en este video. Lo primero que vamos a hacer es verificar que no lo tenemos instalado, root C, entonces la orden no he encontrado, este es el compilador de Rust por lo que estuve leyendo, así que no lo tengo instalado. Vamos a proceder a su instalación. Aquí te voy a dejar este link, la dirección de la página de Rust, en la descripción del video. Se va a aparecer aquí para chusmear un poquito de a qué se trata, y vamos a ir al enlace de instalar. A ver, esperamos que mi tarjeta se active, porque la verdad que no sé qué le pasa últimamente. Bueno, sí, hice una pausita porque le corrí el adaptador de Wi-Fi, y bueno, a veces hay que moverlo para que enganche la señal, no sé por qué, si es un problema del aparatito que ya está viejito. Pero bueno, ya estamos aquí en la parte de instalar. Si tenemos Mac o Linux, bueno, simplemente copiamos esta línea. Si tienen Windows, la verdad que no sé cómo es, pero bueno, en un subsistema me imagino, o debe haber algún instalador para Windows. Sería cuestión de la gente que tiene Windows, husmear un poquito sobre esa posibilidad de instalación. Vamos a copiar este comando. Nos vamos a la terminal, vamos a limpiar para que quede todo precioso. Bien, vamos a abrir un poquito. Y vamos a pegar. Y me dice que lo haga como un usuario común y corriente, no me dice que lo haga como root, ni como nada. Así que vamos a hacerle caso. Este comando lo que hace es descargar este archivo y después lo ejecuta mediante bash. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Descargando el instalador. Perfecto. Y aquí tenemos la bienvenida. Esto va a instalar el computador oficial, bla, bla, bla. Y también va a instalar algo que se llama cargo. Cargo vendría a ser como un package manager, como lo es NPN en Node, como lo es Pip para Python, como lo es el manejador de paquetes de .NET. Así que está, debe ser algo así. Las opciones para instalar, acá tenemos que ingresar un número, es 1 con el default. Sí, bueno. Personalizar la instalación, cancelar, no. Vamos a poner el 1 y Enter. Muy bien. Estamos haciendo en tiempo real. Si veo que demora mucho voy a pausar el video, pero bueno, vamos a ver. Es la primera vez que lo hago. Sí, estuve leyendo, estuve informándome un poquitito. No profundicé, simplemente vi algunas cositas, mismo en la página de la documentación oficial. Y bueno, tiene que descargar una serie de componentes. Por ejemplo, este es el root-c, es el compilador. La c es c de compiler, root compiler. Como java-c también, java compiler. Y bueno, la librería es estándar. Cargo. Cargo es el package manager de Rust, como estuve leyendo también. La documentación para Rust. Bueno, esto que está haciendo, lo está instalando. Acá lo estaba descargando y aquí lo está instalando. Seguimos esperando. Esperemos que no nos lleve mucho. Se instaló cargo. Y bueno, por lo que veo, la sintaxis es muy 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 parecida a C y C++. No sé cómo es el tema de los punteros todavía, lo vamos a ir investigando. Muy bien, acá ya se instaló. Y me dice que ya... Bien, bien. Ya está instalado. Perfecto. Para poder ejecutar las opciones, tenemos que tener esto en nuestro path. Después, cuando entremos a la terminal, automáticamente se van a cargar todos los ejecutables para comenzar a desarrollar con Rust. Dice... Tenemos que ejecutar esto... Para... Para ahora, ¿no? Para poder empezar, porque si yo... A ver si yo hago... Voy a abrir otra terminal. Para probar, ¿no? Vamos a probar. Dice que Rust. C. Y no, no me dice nada. Así que... Lo que tengo que ejecutar es... Esto es un archivito que está en cargo. Y se llama Environment. Vamos a ver. Ya lo tengo copiado. Vamos a ver qué tiene ese archivito. Tip. Ah, tiene el path. Que es cargo bin path. O sea que lo que puedo hacer es agregar esto a mi bash RC. Y listo. Ya estaría bien. Así que vamos a... Vamos a... Vamos a abrir... Nano. Punto... Blush RC. Muy bien. Y aquí vamos a agregar... Vamos a ver por dónde... Pum, 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 pum. Alias... Bueno, y acá... Vamos a poner por acá. Vamos a poner por acá. Porque esto es un archivo, ¿eh? Vamos a ver. Esto es un archivito. Si yo digo... CD... Eh... Punto... Eh... ¿Qué dice? Home. Punto cargo. CD... Punto... Cargo. LIS. Ahí está... El directorio de los ejecutables. Y... El archivo... Environment. Así que... Ajá. Lo vamos investigando. Esto es un... Archivo comunicorriente. Bien. Así que vamos a ver primero... Aquí estoy en bash RC. Este archivo de bash... Bueno, como ya todos saben... Este... A esta altura... Que... Cada vez que se abre la terminal... Se ejecuta este archivo... Como primer paso, ¿no? Así que vamos a poner que sí... Eh... Existe el... Si existe... El archivo... ¿Sí? ¿Dónde tengo el... Cositó? No sé dónde tengo la virgulina esa... Ay mamá... Ay mamá... ¿Dónde estás? Ahí. Sí. Existe... El archivo... Punto... Cargo... Ah... 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 Enf... Era ese, ¿verdad? Ustedes me corrigen... ¿Cómo me corrigen si no los veo? Bueno... Entonces... Lo que voy a hacer es... Cargarlo a ese mismo archivo... A ver si lo tengo pegado todavía... Sí... Lo que voy a hacer es... Ese mismo archivo... Eh... A cellesource... Y era... ¿Cuál era? Este, ¿no? Este, ¿no? ¿Podrán creer? Me olvidé de... Perdón, perdón, perdón... ¿Dónde estás? ¿Era con este? ¿No? Ah... Acá lo encontré... Dios, 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 Dios... Bueno... Eh... Sí... Esto es por tener un teclado que no es mío... Si existe... El... El... El archivo... Cargo... Eh... O el archivo... Enf... Que está dentro de la carpeta oculta cargo... Entonces... Lo surseamos... Poner el puntito... Es lo mismo que poner source... ¿Sí? Es lo mismo... Pero... Le ponemos el puntito... Y listo... Source... Cargo... Enf... Y cerramos el... La condicional con... Escribimos el... If al revés... ¿Listo? Entonces... Guardamos... Vamos a salir de la terminal... Y vamos a salir de acá también... Vamos a entrar de nuevo, nuevamente... Vamos a entrar de nuevo, nuevamente... Terminal... Ay... Ese no era... Perdón... Ese no era... Era... Este terminal... Bien, 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 bien... Bueno... No hubo problemas... Vamos a ver ahora... Roost... Y... Vamos a decir por ahí que decía... Versión... ¡Yay! Ya tenemos Roost instalado... ¿Sí? Esto es... Esto es... Esto es... Fenomenal... Y... De igual manera... Deberíamos tener la versión del Package Manager... Que sería... Cargo... Y... Cargo también está instalado... Y así termina... Lo que es el video de hoy... La instalación de Roost... En nuestro Debian... O cualquier distribución de Linux... Y ya conocimos los primeros pasitos... Lo que queda ahora sería... Antes de terminar el video... Como ya pita... Eh... Bueno... Probarlo, ¿no? Vamos a probarlo... Vamos a movernos al escritorio... ¿Sí? Y vamos a crearnos... Un... Archivo... Eh... Que se llame... Mine... Punto... RS... No sé... Todavía no sé las convenciones... Pero bueno... Vamos a hacer un... RS... Es de Roost... ¿Sí? Muy bien... Y aquí... ¡Opa! Bien, bien, bien... Ya me detecta que es un archivo Roost... Así que... Vamos a hacer un... Nano... Eh... Mine.Rust... Eh... Vamos... A declararnos... Una... Eh... Rust es igual que cualquier lenguaje de programación... Igual que C... Igual que... Python... Igual que todo... Cada archivo de Rust es un módulo... Así que... Pero necesitamos... Entre los muchos módulos que puede tener una aplicación... Necesitamos... Una... Un... Una función... Que sea el punto de entrada... O sea, la función main... Así que... Función... Main... Vamos a... Y esto sí que viene de Python... De Python... De C y C++... Que son las llaves... Porque... Rust... Es como C y C++... Es... Un lenguaje... Que debe ir entre... Eh... La sintaxis... Y el código debe ir entre bloques... ¿Sí? Y los bloques los delimitan... Este tipo de llaves... Que son los curly braces... Como dicen los americanos... Jejeje... Bien... Lo que vamos a hacer ahora es... Imprimir en consola... Porque es lo único que se hace... Un mensaje... Y se hace... Cont... Print... Line... Y... En Rust tenemos que poner este pequeño exclamación... ¿Eh? Porque si no, no va a funcionar... Y vamos a poner... Hola mundo... Hola... Ay... Hola... Mundo... 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 Munde... Mundo... Desde... Debian... 10... Y Rust... Por supuesto... Por supuesto... Bien... Cerramos... Punto y coma... No es como Python... Punto y coma... Y aquí ya creo que esto es un programa de Rust... Vamos a... Eh... Salir... Y guardamos los cambios... Ese sería nuestro código fuente... Que estoy... En... El 10... Aquí está... Tengo un main... Rust-txt... Que era algo que... Unas notas que tenía yo... Vamos a eliminar... Rust... Porque la verdad que no lo necesito... Muy bien... Y ahora sí... Tenemos el S... Solo en el escritorio... Este archivito... Que es... Rust-txt... Yo no puedo ejecutar este archivo... Porque no es ejecutable... Es el archivo... Código fuente... Necesito compilarlo... O el proceso de transformar... Este... Lo que está aquí adentro... Este... Cuts... Eh... Mines... Lo que está aquí adentro... Todo esto... Necesito... Hacerlo entendible... Por el procesador de mi máquina... Entonces... Tengo que traducirlo... Y ese proceso de traducción... Se entiende como... Compilación... Yo ya sé que... Ya todos lo saben... Pero bueno... Por ahí cae alguien... Que no tiene ni idea... De que va a empezar a estudiar... Este... O el comando... Rust... Sí... Al compilador de sí... Tengo que pasarle como argumento... Los archivos... A compilar... Todos los que quieran... En este caso... Solo... Mine al cierre... Si está todo bien... Debería crearme... Yop... Ahora sí... Miren... Me creo... Este otro que es... El mine... Pero... Ya es ejecutable... Eh... Vamos a ver... El yes... Ya tengo... El mine... Que es el código fuente... Y el... Y este que es... Ejecutable... Vamos a ver... El yes... Menos... Que es... Y me dice... Que este mine sin nada... Es... Ejecutable... Sí señores... Ya tengo mi primer programa de Rust... Y para... Y para correrlo... Simplemente... Lo hago como cualquiera... Main... Yay... Hola mundo... Desde Debian 10 y Rust... Por supuesto... Bien... Perfecto... Vamos a crearnos... MKdir... Eh... Que es... Proyecto... Proyecto... Y vamos a mover... Todo lo que tenemos... Move... Eh... Mine... Para proyecto... Y... Move... Eh... Mine... Para proyecto... Listo... Y ahora vamos a... Meternos en... Proyectos... Para que... Si hacemos escándalo... No pase nada... En... No pase nada... Aquí en el escritorio... No... Bueno... Vamos a ir a... Proyectos... Bam... 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 Listo... Eh... Ahora... Esto... Esto es... Solamente... Con un solo... Archivo... Rust... Con un solo... Un solo archivo... Que me cree... Este ejecutable... Pero que... Una... Una aplicación... A medida que... La vamos codificando... Va creciendo... Y se va haciendo... Enorme... Enorme... Y no lo vamos a hacer... Todo en un solo archivo... Lo que se estila... Es hacer... Muchísimos archivos... Vamos a tener... Muchos archivos... Vamos a ir separando... Haciendo separación del código... Para que sea... De fácil mantenimiento... Y el problema... Es que tenemos que... Cuando vayamos a compilar... Tenemos que compilarlos todos... Entonces... Aquí es donde entra en juego... Cargo... Y con esto terminamos el video de hoy... Cargo... Yo estoy dentro de Proyectos... Yo puedo poner... Puedo instanciar un nuevo proyecto... Cargo... New... Y mi nombre de proyecto... ¿No? Pero yo como ya tengo... Aquí una... Como ya tengo... Una carpeta de Proyectos creado... Simplemente puedo poner... Puedo inicializar... Esto como mi proyecto... Vamos a eliminar esto... Que no se... No nos sirve para nada... Y vamos a... Cargo... Init... Aquí inicializo... El proyecto en esta carpeta... Que tengo... Vamos a ver qué pasa... Pum... Y se crearon... La carpeta... SRC... Con un... Main.rs... ¿Sí? Y acá... Un archivo... TUM... El archivo... TUM... A ver si lo puedo abrir con pluma... O con el que tenga... No sé... Con Kate... Bien... Acá... El archivo pluma... Es... Es... Pluma... Perdón... El archivo TUM... Cargo.tum... Este es... La descripción de mi proyecto... ¿Sí? El nombre de mi proyecto... La versión... Los autores... Por ejemplo... Este es el... Esto aparece aquí porque es... El usuario... El usuario que tengo que inicié... En la máquina... Por ejemplo... Si yo quiero saber... Mi usuario... Bueno... Me dice que... Bueno... El nombre de usuario es Rust... Aquí está... ¿No? Ese es mi usuario... También lo puedo consultar con la... User... Ups... ¿Qué estoy haciendo? Who... A... Mind... Rust... Este es el... Usuario que aparece aquí... Si inician con otro... Bueno... Listo... La edición... Es la edición de Rust... La edición de Rust... Que por aquí está... Edición 2018... ¿Mhm? Por ejemplo... Bueno... Por acá... Por acá... Leon Moore... Bueno... Ahí tengo problemitas con el adaptador de... Vamos a dejarlo que cargue... Bueno... La edición es la edición de Rust... Es la... 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 2018... Y las dependencias... Son... El código reutilizable de otros autores... Por ejemplo... Yo me creo un programa que hace maravillas con los strings... Y la verdad que queda muy funcional... La verdad que lo puedo subir al proyecto cargo... ¿Sí? Lo puedo subir ya compiladito... Le pongo una definición... ¿Qué significa? ¿Qué hace? Y otros programadores... Que se están dedicando a desarrollar... Lo pueden usar... Por ejemplo... Yo pongo... Log... Igual... Igual... Y... Un número de versión... Por ejemplo... 2.0.0... Por poner algo... Cuando ejecute... Cuando ejecute... Cuando ejecute... Este código... Lo que va a pasar es que... Va a detectar que tengo... Que estoy requiriendo... Una dependencia... Se va a conectar... Aquí... A la página de... Cargo de Rust... Y va a... Descargarme esta dependencia... Y la va a integrar al proyecto... Es simplemente para eso... Supongo que lo vamos a hacer más adelante... Ahora no tengo ni idea de qué dependencia descargar... Pero... Bueno... Más adelante la vamos a hacer... Y para eso es este archivo que está aquí... ¿Sí? Simplemente para eso... Y va... Va haciendo... Un seguimiento de nuestro proyecto... Por ejemplo... Si... Todas las veces que compile... Aquí le irá subiendo... Un numerito... Y bueno... Lo vamos viendo... Vamos a cerrar esto... Por ahora... No quiero... No hice ningún cambio... Aquí dentro del source... Está todo mi código... Fuente... Si yo... Abro... Este... Este archivito... Voy a tener... Miren... Algo parecido a lo que hicimos anteriormente... La función main... Que es el punto de entrada al programa Rust... Y esto lo que va a hacer... Lo único que va a hacer es... Imprimir... Este mensaje en pantalla... Ahora... En esta carpeta... Source... O SRC... Voy a tener muchísimos archivos... Porque dijimos que... Cada archivo es un módulo para Rust... Como para Python... Y... Acá va a estar lleno de... De archivitos... Que cada... Cada pieza... Cada archivito... Va a construir... Para un programa final... ¿No? ¿Cómo compilo todo esto? Esto... Simplemente... Me voy... Me voy... Al... Al... Me voy a... Me voy a parar... En donde tengo... La raíz del proyecto... Por ejemplo aquí en proyecto... Acá... ¿Sí? Y voy a ejecutar el siguiente comando... Si yo solamente quiero... Construir el ejecutable... Pongo... Cargo... Build... ¿Sí? Simplemente... Hago eso... Y lo que va a pasar... Es que va a crearme... El proyecto... Va a compilar todo lo que tengo aquí adentro... Y me va a crear una tarjeta... Una... A ver... Vamos a ver... Cargo build... Compiler... Y ahí me hizo... Lo que pasó aquí... Es que... Esto no hay que tocarlo... Porque es cargo lock... Debe ser un seguimiento sobre los cambios... Me creo una... Me creo una... Una... Vista pre... Vamos a ver así... Aquí... Me creo una carpeta... Target... Que aquí es donde se va a depositar... El... Código... El proyecto compilado... Que sería... Eh... Wheels... Aquí... Aquí... Proyecto... Este es el proyecto... Perdón... Este es el proyecto que... Este... Que yo voy a ejecutar... O es el ejecutable... En... Una versión... De... Que no es de producción... Es... Debug... ¿Sí? Entonces... ¿Cómo lo puedo ejecutar? Bueno... Simplemente... Hago... Cómo ejecutar cualquier programa... ¿Sí? Pero yo sé que está... Dentro de... Target... Dentro de... Dentro de... Debug... Y se llama... Proyecto... Y aquí me dice... Hello World... Y es ese... ¿Por qué es ese? ¿Cómo sé que es ese? Porque si... Vengo al... A este proyecto acá... Vamos a ver... Vamos a ver... Pongo un iconos... Si vengo al Source... Y cambio... Algo... En el... Aquí... Por ejemplo... Hello World... Y vamos a cambiar... Vamos a poner... Este... Op... Perdón... Hola Mundo... Desde Rust... Guardo... Si yo vuelvo a ejecutarlo... No va a pasar nada... Porque... No lo he compilado... Sigo teniendo la misma versión... Si yo lo compilo... Muy bien... Acá está compilando... Y lo vuelvo a ejecutar... Ahora sí tengo... Hola Mundo... Desde Rust... Y seguramente... Seguramente... También me tuvo que haber cambiado... Eh... El... No, no me cambió... 0, 1, 0... Bueno, eso no sé... Eso tendríamos que... Más adelante lo vamos a investigar... Pensé que me iba a cambiar... El número de... Aquí... De compilación... Si yo... Quiero hacer las dos cosas al mismo tiempo... Quiero... Compilar... Y no quiero... Ir... Al... Al proyecto y ejecutarlo... Quiero que se compile... Y automáticamente... Se lance... El proyecto... Que se acabó de compilar... Simplemente... Hago... Cargo... Build... Hago cargo... Run... Con cargo... Run... Lo que hace es... Ejecutar la compilación... Y después... Ejecuta... Aquí está... Ejecuta el proyecto... Y aquí tenemos el resultado... Hola Mundo... Desde cargo... Rust... Lo podemos comprobar... Si vamos a... Vamos a... Rust... Otra vez... Otra vez... Otra vez... Guardo... Cargo... Run... Compilando... Hola Mundo... Otra vez... Hola Mundo... Desde Rust... Otra vez... Bien... Y como hace... Para... Esto es una versión de pruebas... La versión que... Está en debug... Como hacemos... Para... Obtener una versión final... Una vez que está pronto... Creo... Si no... Si mal recuerdo... Es cargo... Build... Y aquí le ponemos... Release... Release... A ver... No... Release... Which expect... Release... 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 From argument... Which expect... I'm not in it... Content... Usage... Google... Build... Options... Bueno... No sé... Release... Capaz que es una opción de Release... A ver... Option... ¡Ah! Yes... Era con dos... Era con los dos guiones... Que me olvidé de ponerlos... Si... Vamos ahora... Al... Al directorio Target... Ahora tenemos... La versión de bug... Que es la de pruebas... La que... Testeamos... La que compartimos... Y esta es la versión final... Release... La que vamos a subir a algún lado... La que vamos a compartir... Aquí está... Es este mismo... ¿Si? Yo le hago click... Y me tendría que ejecutarlo... Pedirme... Perdón... Bueno... Hemos visto casi todo... Creo que ya no nos queda nada... Es... La primera expresión de Rust... Y vieron que es muy... Rápido ¿No? A penitas... A penitas lo hago... Ya sé que es un solo blamundo... Pero es un programa... Es un programa con todas las letras... ¿Si? Digo... Y... Ya está... Y este es el... El... Si yo lo quiero ver... Van a ver que... No se puede ver... Viene lo que es el programa... Condicionado... Es imposible leerlo... Es un binario... Y... No se puede... No se puede... No se puede... Bien... Lo que vamos a hacer ahora... Es que lo último... 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 Así después más adelante... Empezamos a ver los tipos de datos... Y eso... Es... Para terminar con la parte de compilación... ¿Qué pasa si... Tengo más de un archivo? Vamos a crear otro... Un nuevo archivo... Eh... Vamos a ponerle... Saludo... Punto RAS... Que es de RAS también... Y... Vamos a abrirlo... Y este... Acá tengo que codificar... Las funciones que va a tener este archivo... Por ejemplo... Saludar, ¿no? Que va a tener una función... Va a tener una función... Vamos a... Agrandarlo... Función saludar... Y... Bueno... No va a tomar argumentos... Este... Lo que va a pasar es... Voy a encerrarlo entre bloques... Y voy a escribir... Lo que va a ser esta función... Que es un... Print... Line... Y acuérdense que lleva este símbolo de exclamación... Acá... Vamos a poner... Hola... Desde... Otro... Archivo... Al... Principal... Si... Este... Hola... Se va a ejecutar... Pero es... Simplemente es un módulo... Así como está... No voy a poder tener acceso... Tengo que hacerlo público... Y lo pongo... Público... Si... Simplemente eso a tener en consideración... Guardamos... Y ahora... Tengo que llamar... A... Desde mi función main... Si... Desde mi función main... Debo llamar... Desde mi función main... Que está aquí... Debo llamar... A este archivito... ¿Cómo lo hago? Simplemente... Como primera línea... Pongo... Mod... De módulo... Recordemos que cada archivo es un módulo... Y le pongo el nombre sin la extensión... Por ejemplo... Saludo... Saludo... Si... Y punto y coma... Recuerden que... Siempre tenemos que terminar las sentencias con punto y coma... Este saludo corresponde a este nombre saludo... Sin la extensión... Al importarlo... Es como que lo estoy incluyendo dentro de... De mi código principal... Dentro de este archivo... Y ahora yo puedo... Simplemente... Eh... Llamarla... A esa función... Y para invocarlo... Simplemente escribo... El nombre del módulo... Saludo... Que acabamos de importar... Saludo... Perfecto... Y... Para acceder al contenido... Simplemente... Pongo... Dos... Eh... Dos... Puntos... Dos... Dos puntos... Dos veces... O sea... Este carácter de dos puntos... Dos veces... Con esto... Estoy haciendo alusión... De que... Lo que está detrás... Es un espacio de nombre... Si... O... También más adelante... Capaz que es una estructura... Si es como se... Pero bueno... Por ahora vamos a quedarnos con esa idea... Todo lo que está detrás de estos cuatro puntos... Es un espacio de nombre... O un archivo... Y ahora si... En la función... El nombre de la función... Que es... Saludar... Así que... Vengo acá... Saludar... Y como es una función... Debo ponerle... Los paréntesis... Y después... Punto y coma... Bien... Ahora tengo... Dos archivos... Los cuales... Los dos debo compilar... Y eso lo hacemos... Como aprendimos... O como lo mencionamos... Con... Este... Cargo build... O cargo... Run... Vamos a hacerlo con cargo roms... Se está compilando... Y... Hola... Desde otro archivo... Al principal... Y... Podemos hacer un cargo build... Para crear... El debug... Y podemos hacer un cargo... Build release... Para crear el release... Y ahí... Lo que está pasando... Es que... Estoy creando... ¿Sí? En mi proyecto... Target released... El proyecto... Que es este que está acá... Vamos a copiarlo... Eh... Sugerir nuevo nombre... Ya existe... Este... App... Muy bien... Cierro... Y aquí tengo... Mi... Archivito... Vamos a... Volvernos al escritorio... Para ejecutarlo... ¿Ven? CD... Vamos a poner... Una... Y aquí ya estamos dentro del escritorio... Lo ejecuto... Y le pongo... App... Y ya tengo... Hola... Desde otro archivo al principal... Vieron que... Está copilado... Los dos archivos... Que teníamos en el proyecto... Están compilados en uno solo... Muy bien... Si te gustó... Esta investigación... Que estamos haciendo... Sobre este programa... Este lenguaje de programación Rust... Te invito a que le pongas me gusta... Compartir el video... Y a... Y a... Seguir aumentando la comodidad... Ya somos más de 150 personas... Así que... Bueno... Seguimos con Debian... Pero también voy a crear... Una lista de reproducción... Para Rust... Así que a medida que vamos avanzando... Vamos a ir poniendo... Tanto... En Debian... Como en Rust... Y en el video que viene... También tengo muchas ganas... Que me han pedido... Por favor... Que les instale... Que haga un video... Instalando... Este... Arc... Arc Linux... Este... Y bueno... Vamos a hacer lo que es muy muy fácil... La verdad que hay que poner atención... En algunos pasitos muy chiquititos... Sobre Arc Linux... Es una distribución muy rápida... Tengo que... Tengo que decirlo... Y yo personalmente... No la uso... Porque... Bueno... Estoy medio vago... Y me gusta tener... Una distribución que ya tenga todo... Simplemente descargarla... Instalarla... Y ponerme a trabajar... Pero bueno... Para aquellos que están aprendiendo... Sobre el mundo Linux... Es una muy buena... Distribución... Tanto así como Slackware... Así que... Bueno... Nos vemos en el próximo... En la próxima entrega... De... Debian... O Rust... O lo que sea... Eh... Un saludo grande a la comunidad... Chao...